Bien, se comenzaron el día viernes y se mantuvieron durante el sábado y domingo. En lo que es la isla Jordán hubo alrededor de unos 2.000, 2.200 vehículos que han ingresado entre todo el fin de semana, si bien no estuvo el clima acompañando, pero hubo bastante afluencia tanto el sábado como el domingo, donde se labraron alrededor de 95 actas de infracción en los 3 días por parte del agente de tránsito, se retuvieron 2 vehículos sin ningún tipo de documentación y 2 motos. Como así también, alrededor de 30 litros el día sábado y alrededor de 50 el domingo que fueron devueltos a las personas dueñas de los mismos cuando se retiraban. En lo que fue en los controles de alcoholismo que se realizaron a madrugada tanto del día sábado como del día domingo, acompañados por siempre por policía de la región Alquinta y de la comisaría cuarta, se labraron 119 actas de infracción de las cuales se retuvieron 37 licencias de conducir, hubo alrededor de 30 con 30 positivos de alcohol, donde quedaron retenidos 18 autos y 11 motos, el máximo moto estuvo alrededor de los 2,16 y en auto unos 78, y bueno siempre tratando de hacer estos controles para poder prevenir los distintos accidentes. En total, ¿es superior a otros fines de semana que han tenido? Sí, en realidad sí, se incrementó lo que fue, sobre todo en la parte de automóviles, la cantidad de vehículos retenidos. ¿La gente ofreció algún tipo de resistencia cuando se cometieron estos hechos? Sí, pero bueno, como estamos acompañados siempre de la gente de la regional o de alguna de las unidades, esto no pasa a mayores.